Babi y Che Copar agredieron e intentaron robarle el celular al joven periodista libertario Mariano Pérez de Breakpoint y Babi y su equipo se solidarizan con él, detesto que esto grasas de porquería te digan che que quieres preguntar, uno es periodista y están estos guanacos de porquería, vividores, planeros, preguntándote qué vas a hacer. También hablan de dos integrantes de la izquierda que asumen como diputadas y juran por Palestina. Todo. Y además, Babi, sigue pasando. A pesar de ser pocos y ser menos, la violencia está. Lo hablé con los comerciantes. Es que los menos son los violentos. Cada vez los que van quedando son los más violentos. Claro. Mirá, escuchá a un colega nuestro que él es libertario. Él apoya a este gobierno. También no hay que explicarlo, cada uno lo que es. Obviamente, pero siempre va a las marchas y charla con la gente, le pregunta por qué están acá, que algunos no tienen ni idea por qué. Explica, cada uno lo que es. Obviamente, pero siempre va a las marchas y charla con la gente, le pregunta por qué están acá, que algunos no tienen ni idea por qué. Hoy lo sacaron, escuchá, de esta manera. Perdón, te digo esto, nada. Los libertarios, con la diferencia de los kirchos, no se ponen contentos cuando al país le va mal. Bueno, ¿y qué pasó hoy? Mirá, escuchá lo que pasó con este colega. Vos sos militante de mi ley. ¿Eh? ¿No puedo hacer preguntas? ¿Qué puedo decir? Bueno, a ver, qué es lo que querés saber, a ver. Yo quiero saber por qué están acá, quiero darles visibilización, que me comenten. Sí, también nos entendemos y hay un debate respetuoso. Señor, eh, disculpe, disculpe. No sé qué pasa. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. ��ad acá, no, acá no, eh. Ey, 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 ey. Vamos acá. ¿Te estoy sacando? Sí, sí, me está sacando. Ey, ey, ey. Javi, lo sacaron empujones entre cuatro monos, digo, monos por el tamaño. Son monos. No, por esos monos. Le cortan la cola y van a placer. Por el tamaño, lo empezaron a empujar y casi le roban el celular. Intentaron también robarle el celular. Ahí está la muchachada de abordo, ahí está el kirchnerismo. Mirá, estaba viendo... Él se llama Mariano Pérez, es un colega que está siempre ahí. Le mandamos la solidaridad al muchacho. Además, detesto que estos gracias hijos de puta te digan ¿Qué querés preguntar? ¿A vos qué carajo te importa? Penotudo. ¿Qué carajo te importa? Uno es periodista y ahí están estos guanacos de mierda, vividores, planeros, preguntándote qué van a hacer. ¿Vos te da cuenta? ¿No viste que ellos siempre dicen, los jefes de ellos, hay que ganar la calle? Porque se creen los dueños de la calle. No, de la patria. De todo. No, de la vieja corrupta decía, es apatria. No, apatria, sí. ¿Y qué será apatria? Mirá, tengo una cosa para comentarles. Hoy fue... Yo creo que vos tenés que ir a un programa de kirchnerista, porque acá te hace mal. No, yo los escucho y digo que tiene de malo que alguien vaya a protestar porque... No, ¿qué tiene de malo que alguien vaya a hacer una nota y a preguntar para que lo caigan a trompada? ¿Te das cuenta que ustedes entran por el culo y entran por la boca? No, es lo mismo. ¿Qué tiene de malo que alguien vaya a protestar? No, le robaron el celular. ¿Me dejás hablar o vas a hablar encima mío? No. Mirá, ¿qué tiene de malo que alguien vaya a protestar? No, ¿qué tiene de malo que alguien vaya a hacer una nota periodística? ¿Ves que ustedes entran por el culo? No, nada. Son al revés, flacos. Ustedes nacen de culo. Son al revés. En serio, tienen el culo en el cerebro. Acá enfrente, mirá. Hay una radio acá. No la veo. Andá a la buralla. Yo te presto la linterna. Cruzá. Yo te presto la linterna. Escuchá la cosa. Cortaron la calle porque no se fue. No cortaron porque son cagones, porque los cagan a trompadas. Bueno, a ver, Maru, ¿en qué estamos? No, no, no. Que un poco siguiendo esta linda de patria y demás. Hoy tuve un evento escolar que mi hijo juraba la bandera en cuarto año. Y apareció una banda militar. Y cantó las cagones. Bueno, digamos, cosas que se habían perdido también porque la patria. Ellos determinaban que era patria, cuándo sí, qué no, qué se cantaba, qué no. Y fue un momento hermoso. Y cantaron la de Malvinas. Era por el Día de la Bandera. Vimos atrasados con el festejo. Se cantó el himno. Fueba Soma. Y los veías a los tipos tan metidos en... Fue un momento. Pero te hacían creer que eso era la dictadura. Claro. Pero Emilico es un desgraciado, es una porquería. Eran pibe que tenían... Recién vi un policía acá, entré por... Creo que una mente. Bueno, ahí y Kramer. A mi chiquita me debía de 18 años, policía. Le voy a pesar 22 kilos con la ropa mojada. Y bajé el vidrio y le digo, te puedo decir que muchas gracias. Está muy bien lo que estás haciendo. Cuidate mucho. Gracias por cuidarnos. ¿Sabes? Con estos mierdas, 20 años, escupiéndolos, cada una meando luego... Ratico de pobre. Bueno, eso lo siguen haciendo. Pero sabés que hoy también los comerciantes me decían que la cantidad de seguridad y efectivos que está habiendo ahora y con el protocolo anti-piquete y todo, no se puede comparar con los otros gobiernos. Ahora se sienten mucho más protegidos, claro. Con cuanto a los locales, que siempre fue... Acordate, que entraban, les destrozaban todo, les feían el baño. Ahora yo pregunto, ¿no? Antes estaba la reta. Hablamos de Macri. Pero ya está. Se terminaron los piquetes, se terminó la calle cortada, cagando la calle, meando la calle. Se podía hacer. Claro. No se quiso hacer. No hubo voluntad. Tenías ganas de ser más peronista que los peronistas. Claro, bueno, lo mismo en la ciudad. Y otra cosa que pasa que... Ahora, si querés escuchar lo directo de ellos, Babi, de los comerciantes que me comentaban, claro. Ellos no pueden vender, prácticamente, porque en la zona no se acerca nadie, ningún cliente. Entonces, son los primeros espectadores que tienen en primer plano todo lo que pasa. Obvio, no podemos generalizar, pero el alcohol y hasta las drogas, me decían, que van viendo. Hay uno que tiene una florería, que al lado tiene un supermercado. Me dice, ¿sabés cómo los veo pasar con el vino y con la cerveza? Eso no lo descubriste. No. No, no, vos y yo. Que están en pedo. Y que los tetrabríques, en la época de Alfonsín, los peronchos con los tetrabríques, era terrible, el uvita, y con los kirchos, la merca, el vino... Pero además te los venden, vos siempre vas a la plaza y... Yo voy a decir algo. En algunas villas, los kirchos levantaban gente en la unión, voy a llevarlo, y les pagaban con un papel de merca. Y en la última elección, la anteúltima, me dijeron que en Moreno, la Matanza, los punteros repartían droga para que vayan a votar. ¿Qué querés hacer? Claro. Vamos a la tanda. Tenemos los discursos de las chicas que asumieron hoy. Ah, tenemos los discursos. Vamos a escuchar a las dos kirchas que asumieron hoy. Escuchate, compañeritas. Invito a la diputada electa por el Distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vanina Natalia Bazzi, a prestar juramento. Invito a la Honorable Cámara, a los diputados y al público presente a ponerse de pie. Vanina Natalia Bazzi, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por el movimiento de Mujeres y Diversidades, por mis hermanos y hermanas piqueteras, que son un orgullo de solidaridad y lucha. Por todos los derechos de la clase trabajadora, por terminar con la barbarie capitalista en este mundo, por el fin del genocidio en Palestina, por el gobierno de trabajadores y por el socialismo, sí, juro. ¿Queda usted incorporada, diputada? Se bañó con agua fría. Pero a nadie le preguntó. Qué voz frieza que tiene, ¿no? No, pero aparte nadie le preguntó eso. Tengo otra. Nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Tengo otra, tengo otra. Ay, bueno. Mónica Leticia Slotauer, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la memoria de las y los 30.000 desaparecidos y mis compañeros del PST. Por los niños, las niñas, las mujeres y el pueblo palestino que resiste el genocidio del Estado de Israel. Por los y las que luchamos contra el plan motosierra de Vilei. Por un gobierno de la clase trabajadora y el socialismo en la Argentina y el mundo. Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria... ¿Cuánta gente va a decir que le fue? No, aparte yo les invitaría a que vayan una semana nada más a Palestina. No, no van. Por el pañuelo verde. Es como los soletes que hablaban de Cuba. Que caminen por Palestina. Hablan de Cuba, pero no conocen Cuba ni de vacaciones. Además, vos no podés jurar para otra nación. Venezuela, igual que Venezuela. Hablan de Venezuela, no fueron nunca. Pero van a Miami. Cristina iba a comer a... A alguien igual. Pero ustedes pueden ir, pero nosotros no. No, no podemos. Por ley. Por ley no pueden. No, no. Mantenga lo que dicen o lo que hacen. Si ustedes están por los pobres, por Palestina, por los discapacitados, por los homosexuales, estén con ellos. Pero no, porque es muy medio estúpido. Claro, es coherente. Ustedes no tienen que tener ni agua caliente, ni cable. No, no, en serio. Porque le molesta el capitalismo. No, le molesta el capitalismo. Por lo general. Bueno, pará. Ahora me estoy sintando de que algo que más... Escúchame, Netflix es norteamericano. El calefón viene de afuera. El importado. El gas lo compramos afuera. No, por eso. Ustedes no. Ustedes tienen que quitarle pelota y los gritos como los... Para entenderlos a ustedes es... Ustedes pueden, nosotros no. Me quedó claro. Es que votamos a Millet para eso, amor. Claro, porque sí. Me di cuenta. Me di cuenta. No hace falta que me lo contaran. Yo admiro a los norteamericanos, al capitalismo. Admiro a Israel. Admiro todo lo que ustedes no quieren. Pero no se quejen cuando tienen agua caliente. Vivan así. O sea, ¿qué es lo que pasa? Claro, esta es la vida que ustedes quieren. La vida del autero. Pero te puedo asegurar que Cristina vive como yo. Y todos con el iPhone. No tengas teléfono, no tengas nada. Ustedes tienen que vivir así. Ustedes traguen caña de azúcar como Fidel Castro. Tienen que coger por 10 dólares como en Cuba. La jinetera. Sí, claro. O ir a vivir ahí a Palestina donde no podés ni hablar. Claro. Las mujeres. Vayan a la palestina con la burka y que te apedreen si te llegas a sacar la burka. A los gays los revientan, los tiran de la torre. Vayan ahí que divinos. Y que vayan a manifestar también como vienen acá. Que vayan a gritar como gritaron. Que les hagan una ablación. Lo que pasa es que después de ser en Palestina, van a decir, bueno, la medicina agua caliente es mínimo. Porque no te variás. Directo con tierra te variás. Entonces, realmente ustedes tienen que ser coherentes, chicos. La vida que ustedes hacen. Están contra el capitalismo. No se pongan nada importado. Vivan como el orto. No vean películas norteamericanas. Estas que te aconsejo ellas son norteamericanas. Ponés cine palestino. Yo una vez vi una película iranica, si me muero. Dije, dos horas viendo esto. Cine cubano. Además, si te corta el cable, anda algo más. No sé si no lo cerraron. Y tenés el otro. Tenés Inca TV. Miráte todos los bolos de Inca que nunca... Paca, paca. Paca, paca. Muy patrio. Muy con el otro, muy empático. No, es que ustedes no son con el otro. Ustedes son como ustedes. Ustedes quieren que el otro viva como ustedes. Mirá si yo voy a dejar mi auto en mi casa para ir a vivir como los Kirchho. No. Pero que los Kirchho viven así. No, no, no. Puerto Madero sí yo quiero. Ah, bueno. Cristina tiene 10 departamentos de Puerto Madero. Viene todo allá. Andate allá, Berné. Yo quiero la jubilación de 28 palos. Claro. Bueno, hagan sus pedidos a Miley, gracias. No, no, a Miley no me pido nada. Yo me lo gano laburando porque hay estabilidad. Bueno, pero es eso. Vos tenés que pensar eso. Vos tenés que pensar eso. Bueno, claro. Si querés vivir a lo grande, pensá a lo grande. Ahora, si querés, pensá boludeces y seguí con las utopías. Pero entérense que Perón y el Che Guevara murieron. Porque ustedes parece que se creen que va a volver. Entérense que están muertos. ¿El día que se enteren que ya están muertos? No te enteras, están muertos. Evita, pero... Sin Netflix. Mirá, hay un camino. Mirá, el camino es el sorteo del lunes que viene. El Camado. El original Camado B10. Hay chances. Nos estamos yendo. No queda mucho.